Ha comparecido el portavoz del Ejecutivo local, Damaso Aparicio, para dar cuenta de los acuerdos alcanzados, como viene siendo habitual cada martes, en la Junta de Gobierno local. En primer lugar, se han aprobado nueve tarjetas de reserva de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Además, en este sentido, se han renovado otras tres. En cuanto a disciplina urbanística, se han realizado tres paralizaciones de obra al no tener licencia, y se han dado licencias para dos viviendas unifamiliares y un bloque de 24 viviendas en Orihuela Costa. Procedemos a dar cuenta de lo que ha sido la Junta de Gobierno el día de hoy. En primer lugar, se han concedido nueve tarjetas de estacionamiento y reserva de aparcamiento individual a personas con capacidad de movilidad reducida desde el Departamento de Bienestar Social. Además, se han renovado tres que ya tenían. En el apartado de disciplina urbanística y urbanismo, tenemos tres expedientes de suspensión para la licenciación de obras y requerimiento de legalización, por no contar con la prefectiva licencia de obra. Igualmente, en el apartado de concesiones de licencias, se han acordado la concesión de dos viviendas, dos licencias para la construcción de dos viviendas individuales, así como un edificio de 24 viviendas en Orihuela Costa. En otro orden de cosas, se ha procedido a la suspensión cautelar de actividad de la empresa Sony Mobile SL, ubicada en la carretera de Urchillo, tras las denuncias vecinales por sobrepasar los límites de ruido permitidos. En el palmeral de Orihuela, se ha realizado la tala de cuatro palmeras afectadas por el picudo y, a cambio, se han plantado cuatro por cada palmera talada, es decir, un total de 20 palmeras nuevas. Por urgencia, ha entrado la aprobación de más de 300 facturas menores por un importe total de 166.224, ayudas de emergencia social para 40 beneficiarios por un valor de 11.377,76 euros y dos ayudas de emergencia energética por importe de 240 euros. También, con carácter urgente, se han aprobado los gastos del Área de Cultura para la actividad Encuentros con Autor, por un importe de 6.810 euros. Además, correspondiente al mismo Área, 9.350 euros para el concurso de fotografía de la ciudad de Orihuela. Por último, el Área de Contratación ha realizado la correspondiente clasificación en el procedimiento abierto para la adjudicación del servicio de recuperación y mantenimiento del alcantilado de Cabo Roig. La UTE, formada por Solutioma SL y Marco SA, ha realizado la oferta más ventajosa por un importe que asciende a los 187.147,43 euros.